qué tal amigos de thundera toys bienvenidos a los minis de joel baxter ahora quiero presentarles una pieza muy interesante de la línea de thundercat estamos hablando del buen jackal man o chacalo esta figura fue hecha en 1985 y lanzada por ljn esta figura de los thundercat pues obviamente corresponde a los evil mutan a los mutantes y bueno esta figura lo primero que se pierde y lo que le quita mucha actitud a la misma es si lo consigue sin los accesorios la verdad se ve muy bonita completa aquí como pueden ver trae un un tipo de shield en el shoulder en les tiene un poco un escudo en en la en el hombro este parece con una carrillera y en la parte de arriba trae como picos spikes así en el shoulder en lo que es en el hombro pero está muy bonito ahora como todas las figuras de de los thundercats trae en la parte de atrás su palanca su mecanismo que se llama battle action que esté el momento de jalarlo para abajo tiene un movimiento voy a hacer un acercamiento para que vean cómo pueden se den cuenta de que el esculpido es muy bueno realmente parece que se enfocaron muy bien en hacerle como este fur como este tipo de este de piel de 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 pelaje y bueno este chacalo también tiene un arma que es como un garrote le damos vuelta despacio porque este cabrón luego se cae este es el garrote voy a dar un acercamiento al garrote también una de las cosas que más se pierden tiene muy muy buen detalle hacemos el zoom backward y bueno este muy buena figura voy a hacer ahorita en la acción para que lo puedan ver lo sostendré de las piernas hay ya se me estaba cayendo esta cosita vamos a enfocar otra vez ahí está y bueno esto es lo que quería que vienen de sostengo lo que son los pies y jalamos hacia abajo miren hace un movimiento de como lo estoy sosteniendo no lo puede hacer muy bien pero bueno se mueve mueve los dos brazos como si estuviera corriendo una muy buena figura en la verdad está muy muy buena fíjense está está como este también lo pueden ver en la parte del brazo trae este como un tipo de sido también está muy muy bueno y bueno muchachos este es chacalo de los thundercats una pieza muy interesante muy chida que no debe faltar en la colección